Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Señales, comenzando un programa más como siempre teniéndote, pero la ultimita del mundo esotérico y astrológico. Hoy vamos a hablar de los signos, el horóscopo, cómo viene la semana, vas a encontrar chamba, te va a llamar esa persona, qué va a pasar en tu vida a través de tu signo del zodiacal y también con este tarot súper bonito que te lo presento en unos segundos. También tenemos los tránsitos astrológicos, hay un montón de planetas en Pisces, cada uno representa algo, así que vamos a hablar así, pero chiquitito, de lo que está pasando en el cielo y cómo prevenirnos o qué aprovechar de él y también tus preguntas, ahora ya está, pero así recontra, recontra, él está buscando las preguntas, las más interesantes, para ver qué viene en tu vida, qué es lo que va a pasar. De una vez no pierdas tiempo, escribe ya ahorita, plantea tu pregunta para que puedas salir hoy en el programa. Soraya, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿todo bien? Va a estar dentro de desayuno, ¿eh? Soraya, me llevo a unos lugares espectaculares, el otro día tomo una lengua de dinosaurio de este vuelo. He venido con hambre, así que rapidito empezamos con el programa, vamos a ver los tránsitos astrológicos del día. Por acá, ya está, llegamos. Como pueden ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco planetas en Pisces y el parte de fortuna, pero dice la tradición que tienen que estar a menos de 12 grados todos juntitos desde el primero al cuarto para que sea un estelium. En realidad no hay, o sea, por ejemplo, la distancia de la luna hacia Neptuno que está a 24 de Pisces es 23 grados, o sea que no es un estelium. Digamos que es conjunciones en Pisces, por lo menos una triple conjunción y claro la presencia de Júpiter que ya tiene bastante tempito en Pisces. Comencemos. La luna en Pisces sí, de hecho, pueden haber emociones muy exaltadas, podría haber hipersensibilidad, particularmente las personas que tienen algo en Pisces o la luna, por ejemplo, muy exaltada en sus mapas natales. Con la conjunción de Saturno que tiene la luna, la tendrá en un ratito y sale ella de una pobre conjunción con Saturno, hay que tener cuidado con las emociones, el exceso de emotividad, posiblemente podemos estar de repente como que esperando mucho de otro, como la luna en Pisces tiene esta tendencia a sentirse pues como muy mártir, sacrifica mucho. Una luna en Pisces tiende mucho a la renuncia, las mujeres particularmente que nacen con la luna en Pisces. En hombres con luna en Pisces es otro acánta, les hablamos en otro momento, pero normalmente en las mujeres da esta tendencia a la renuncia. Por otro lado, Marte sí en Pisces, Marte tiene que ver con la acción, la acción se puede desdibujar, tomar otro tinte, como que a volverse confusa cuando está en el signo de Pisces. ¿Qué más? Tenemos, esto sí que me parece súper interesante, la estaba conversando ahorita con Soledad que nos metemos nuestros chismes astrológicos, estábamos hablando de que Venus está ya por acercarse mucho a Neptuno, a ver una conjunción, medio que ya se respira, porque como Neptuno por ser transpersonal tiene más o menos 2 grados de orbe, o sea, su luz llega a 22 de Pisces y Venus tiene 3 de orbe, 3.5 algunos le dan, 21 más 3.5, 24.5, o sea, sí están en conjunción los orbes planetarios. Orbe viene del latín orbis, orbis es igual a luz, o sea, no estarán juntos los planetas, pero la luz de ambos ya se están tocando. ¿Y qué puede haber una conjunción de Venus con Neptuno encima en Pisces? Pucha, una tendencia a ilusionarse excesivamente, el amor se ve de una cosa maravillosa, es que no sé si les ha pasado que a veces conoces a alguien y te metes una alucinada que piensas que esa persona es, pues qué sé yo, el príncipe azul, la cenicienta que se vistió así de mil colores y dices con esta persona es aquí la golinda, es el amor de mi vida, gracias Diosito Santo, pasan 2, 3, 4 días, una semana y es todito lo contrario, eso pasa con la conjunción menos en Pisces, hay demasiada expectativa sentimental, un desborde emocional pero de la patada, hay que controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, si es que vas a conocer una persona este fin de semana, no te hagas muchas ideas porque esto que Pisces propone, propone demasiado, vea que cumples otra realidad, si es otra realidad, hay que tener mucho cuidado con las emociones y no desbordarnos. Bueno, les presento mi tarot, yo como siempre, trayendo un montón de barajas, en mi casa yo no tengo pantalones, yo no me compro nada, yo me compro libros y cartas, así que acá les presento una, ponchen por favor, esta belleza es un mini tarot, bueno, no sé dónde está la caja pero vino con cajita, no, ya no importa la caja estará por ahí, pero es precioso, lo vamos a usar, tiene estas tonalidades medias azules y doradas que me parece súper súper lindo, muy inspirador, así es la parte por detrás, en realidad les voy a traer el nombre quizá después, pero bueno, ya estamos sobre la marcha. Vamos a barajar entonces para hablar del primer signo del Zodíaco, ya saben que Marte, que rige dos signos, rige a Aries y también al signo de Escorpio, y como Marte está en Pisces, la acción de estos signos se puede ver un tanto confusa, como es que no van a saber si apuntar a la derecha, apuntar a la izquierda y eso puede resultar pues un tanto confuso, hay que esperar un poco a que este planeta retorne a su signo de domicilio que es Aries, para que los Aries y los Escorpios, pero arranquen súper bien. Vamos a ver qué le dicen las cartas para este primer signo del Zodíaco, atención para el signo de Aries. Aries, los temas económicos van a estar a la demanda, es como que vas a tener que resolver varias cosas a la vez, ten mucho cuidado con la administración que tengas con tus recursos, aparece una persona, aparece el page de oros, puede ser una persona joven o alguien que demuestra mucha inteligencia, mucha capacidad de organización, una persona que puede ser incluso hasta muy inteligente, puede ser alguien que trabaja cerca a ti, un hijo, alguien que está dentro de tu entorno, un contador, qué sé yo, que podría tomar mal las decisiones financieras y embaucarte en algo que te puede hacer perder. Tendencia a los robos, dice el tarot, cuando se juntan dos cartas que tienden a ver hacia las pérdidas como el 5 de oros y hacia la astucia y el engaño del 7 de espadas. Acá hay un licuado de advertencias respecto a lo financiero en el transcurso de esta semana, cuídate muy bien para que no tengas ningún tipo de pérdida. Respecto a la parte sentimental o afectiva, el 2 de oros, una ambivalencia, puede ser que la ambivalente seas tú. Vamos a empezar desde ese ángulo. La tendencia puede ser a que digas que sí, luego digas que no, luego que tal vez, y no sepas qué situación llevar con una persona. Mucho cuidado con demostrar eso. Le estás diciendo sí a alguien que después no sabe si va o no va en tu vida. Y puede ser también que se extrapole, vaya por el otro lado y te cruces con alguien que te diga, hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Todo muy interesante, pareciera que va de maravilla. Dos días después te dejó de hablar, no sabes de su existencia, va o no va la cosa, ambivalencia, en el amor, o eres tú, eres la otra parte. Pero esta semana, sinceridad ante todo, decisión. Si es que sea completamente bien y si no, mejor. Chao. Número de suerte, el 2. Barajemos este tarot muy chiquito para ver qué le dicen las cartas para el signo de Tauro, que justamente tiene a Venus transitando por Pisces y hace que los Tauros estén muy sensibles y de repente muy como que ensoñadores en este tiempo. Tauro, temas económicos que vas a manejar con una persona de poder en el transcurso de la semana es posible que recibas algún dinero, resuelvas algo que en este terreno haya sido complejo para ti, como que los temas financieros se van a ir resolviendo de a pocos. Hay una propuesta que llega a ti a mitad de semana, un nuevo trabajo, una nueva actividad que llega aparentemente muy creativa, te la pone en las manos una persona que puede ser de mucha experiencia o de mucha confianza, pero cuidado. Es algo que no te conviene, luego puede arrastrar algún tipo de encadenamiento por pérdida o por robo o traición, sale la carta del diablo, inicias cosas, pero que luego te tienden a encadenarte de repente hacia algo que no es totalmente positivo. Fíjate bien que se te pone al frente antes de aceptarlo. Tensiones a nivel doméstico que se irán resolviendo si es que controlas tu carácter y evitas tensiones a tu alrededor y cierras la semana en un ambiente muy competitivo, posiblemente una persona, un compañero de trabajo medio que empiece a tratarte como competencia y te vas a dar de cuenta de esto. Con respecto a la parte sentimental, de alguna manera sabes que ese sentimiento se ha corrompido, que ese sentimiento de amor ya ha entrado una etapa de media insana y decides tomar distancia para analizar profundamente tus sentimientos. Número de suerte el 15. Barajemos un poco más, hablemos del siguiente signo del Zodíaco. Atención para el signo de Géminis. Géminis aparece la carta del sol, se iluminan las situaciones que de repente te habían traído tanta tensión y estrés, éxito y realización sobre aquellas cosas que de repente venías evaluando y no sentías que estaban avanzando, pues esta semana las cosas cambian para ti. Hay un reconocimiento muy importante, una gestión que va a ser exitosa comenzando la semana. Gestión de documentos, papeles a mitad de ella y de repente algunos retrasos con respecto a lo burocrático que se puede haber presentado. No obstante, el 8 de oro es la persistencia, la constancia, el trabajo, esto de no rendirse y de seguir trabajando arduamente. A pesar de algunos obstáculos, tienes el camino claro, dice el tarot, y gracias a tu perseverancia los éxitos estarán para ti. Con respecto a la parte afectiva, hay una tendencia a la reconciliación. De repente empiezas a conversar con esa persona con la que te habías peleado, con la que te habías distanciado y se logran resolver los conflictos de base. Hay una tendencia la reconciliación hacia la paz. Es posible un intermediario, alguien que busque que tú y alguien con quien de repente te peleaste se unan y hay una reconciliación. Número de suerte, el número 5. Bueno, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 4728244 si deseas una lectura del tarot conmigo, ver tu carta astral que viene para ti. Y si quieres algo así, pero rapidito, veloz, inmediatamente, ahí en la oficina, que tu jefe no te vea, chateando con una persona especialista en las cartas, ingresa ya en sandoval.com, consultas en línea. Estamos para ti, para servirte. Vamos a barajar un poquito más las cartas de este tarot. Invoquemos la energía de la luna que se encuentra en Pisces, muy sensible, muy emotiva. Cáncer, cuidado, no te vayas en lágrimas, de repente pensando que eres la víctima, que por qué me pasó esto. No hay que controlar. A veces las emociones tiñen realidades que son con ojos bien grandotes y claros, muy diferentes. Vamos a ver qué le dicen las cartas para el signo de cáncer. Cáncer, semana luchada. Te sale el 7 de bastos. Vas a tener que defender algún territorio. No sé si es laboral. De repente sí, puede ser que estás sintiéndote como de repente atacado por algunas personas y vas a estar como que defendiéndote. Gracias a esta lucha con la que vas a empezar la semana. Obstáculos que se ponen al frente, pero tienes un gran valor para poder enfrentar estas situaciones y lograr el éxito. Has estado como que evitando gente. Se te han querido acercar personas, pero tú no quieres hacer las cosas en equipo. Algo ha pasado en ti, que te sientes un poco desconfiada de los demás. Pero si tú trabajas con la gente que te rodea, si te unes con tu entorno, satisfacción y éxito al final, dice el 9 de copas. Con respecto a la parte sentimental, aparece una carta que Alester Crowley denominaba los venenos de Venus y es el 7 de copas. Una carta que tiene que ver justamente con eso. Como que embelezarse con algún sentimiento que resulta venenoso y no es positivo porque uno después como que empieza a mirar en alguien cosas que no son. Justamente habíamos hablado de la luna en piscis y le aparece a cáncer el 7 de copas. No alucines con alguien que quizá no conozcas tanto. Controla las fantasías. No te dejes llevar por ilusiones que de repente no tienen momentáneamente ni pies ni cabeza. Pisa bien tierra antes de entregar tu corazón, tus sentimientos a alguien que quizá estás conociendo. Ilusiones que de repente no tienen base, dice el tarot. Número de suerte el 7. Hablemos ahora de otro signo del zodíaco que se encuentra su regente en Tauro. Ojalá que los Leo logren más piso firme y estabilidad con este tránsito. Vamos a ver qué le dicen las cartas para el signo de Leo. Leo aparece el haz de oros. Empieza una etapa positiva para ti a nivel laboral. Un nuevo proyecto, una nueva actividad, algo que va a tener sostén y solidez y seguridad. Es un inicio que va a traer, dice el 10 de oros, éxito y crecimiento para ti a nivel económico. No obstante, mucho cuidado, particularmente con los movimientos de dinero que realices en la semana. Sale el 10 de oros. Es como que vas a estar evaluando temas con mucho dinero. Pagar, no sé, un porcentaje fuerte aquí, otro por allá. Y ahí es donde podrías de repente sentirte un poco inseguro en los movimientos y en las transacciones comerciales que dice la carta de la luna. Podrían no ser positivos si no te administras con calma. Cuidado con alguna gestión económica que no te convenga tanto. Y en lo que respecta a la parte sentimental aparece la carta de la emperatriz. Mira que podría haber algo sentimental en el transcurso de esta semana. Para aquellos que no tienen a nadie, de repente es como que preocuparte más por tu atractivo, tu belleza, tu encanto, tu magnetismo, sentirte rica, deseada. Eso me parece importantísimo. El amor propio, el amor nace por uno mismo. Esta semana fácil lo experimentas y esto lo llevas afuera y de repente es como que te llama para salir, reuniones, vida social, un poquito de, que te digo, de diversión en la semana y nuevos amores, nuevas conquistas. Para los que ya tienen a alguien, las cosas se estabilizan. Número de suerte, el 3. Hablemos ahora del siguiente signo de Zodíaco, regido por Mercurio, el planeta de la inteligencia que se encuentra en una cuadratura con Saturno. Por eso los temas de comercio, transacciones financieras se deben de manejar con cautel en estos días hasta que Mercurio se aleje de la cuadratura con Saturno. Atención para Virgo. Virgo, estás sintiéndote bastante exigido y eso te hace la jornada laboral sumamente pesada. Esta semana tendrás a alguien que te fiscalice. Oye, ¿y esto por qué? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Cuándo me lo entregas? ¿Tienes media hora para entregarme tal cosa? Es como que vas a sentir a alguien ahí exigiéndote al máximo. Sale el 10 de bastos, una pesadez tremenda, muchas cosas en las espaldas, pero habrá un ángel, una persona que te va a ayudar y al final se resuelve absolutamente todo. Con respecto a la parte sentimental, tienes un encuentro con una persona que quieres mucho. Aparece la carta del amor, el dos de copas, una afinidad. Hay algo con alguien que llama mucho tu atención esta semana y a pesar de algunos obstáculos y tensiones, las cosas se empiezan a resolver. Estás estado cargando muchos karmas a nivel sentimental. Parece que has entendido el sentido de las pruebas que has tenido a nivel amoroso y esta semana te reconcilies. Número de suerte, el 2. Bien, paralizamos aquí. Justamente tenemos para ustedes un ritual que me parece indispensable, súper positivo. Hablando de este dos de copas que apareció por aquí para Virgo, vamos a extender su significado y hablemos del amor en general para todos nosotros. Cuando establecemos relaciones y a veces no funcionan, como que todo se apaga un poco y no, pues hay que hacer que esa llama siga vivita y que ese amor sea súper, súper intenso y que disfrutes al máximo tu relación amorosa. Por eso te presentamos un ritual así súper cortito. Necesitas un platazo de este vuelo y dos velitas ponchen, por favor, chicos. Acá tengo dos velas, una rosada, otra de color rojo, una cinta de color verde. Necesitas también esencia de rosas y claro, un lápiz labial de color rojo. Es bastante simple. Vas a usar la esencia de rosas para ambas velas. Puedes untarlas, cada una con ellas. La forma de untarlas es siempre muy interesante. La mecha de la vela tiene que apuntar para tu pecho, hacia ti, no esto. Se hace así hacia afuera. Cuando quieres hacer, por ejemplo, una vela verde, para que bote toda enfermedad, vas a limpiarla así. Empiezas desde acá atrás, jalas, botas, botas la enfermedad, botas la enfermedad y terminas. Pero cuando es amor, más bien es hacia adentro. Empiezas por acá, echas el aceite de rosas, frotas un poco y jalas el amor, jalas el amor hacia ti. Lo mismo con esta roja, un poquito de aceite de rosas, echas y jalas la pasión, la pasión, la pasión hacia ti. Ya están las velas, puedes pensar en la rosada contigo, en la roja es la pasión, mentalizar a esa persona y vas a unir ambas velas, las puedes atar con una cinta de color verde para que ese amor sea fértil y se desarrolle, crezca, te traiga mucha felicidad. Prendes ambas velas, mentalizando que tú con esa persona se unen, que resuelven completamente sus problemas y con un labial vas a dibujar, necesitas que hice un plato un poco más grande que este o velas un poco más pequeñas para que te quede perfecto un labial dibujado con un labial de color rojo en el plato, para que sea el símbolo del amor. Prendes las velas, dejas que se consuman y vas a ver cómo esa energía que has invocado empieza a apaciguar cualquier tensión, vas a sentir que esa persona se acerca mucho más, tenemos más amor por ti y las cosas empiezan a cambiar para bien. La esencia de rosas es buenísima. Bueno, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 4728244 si de repente deseas una lectura conmigo telefónica del tarot y de tu carta astral, pero si quieres algo inmediato con un experto en tarot, ingresa vayan sandoval.com, consultas en línea, un grupo de especialistas en la materia, te espera. Vamos a nosotros continuar con el horóscopo, barajamos un poquito más. Este es un minitaro chiquito, justo le estaba diciendo a Zoraida, ¿por qué no hacen una versión grande? Porque están tan bonitas en realidad que a mí me encantan las barajas grandes, pero bueno, esta es así, chiquitita, pero me parece súper curioso, es como de bolsillo llevarla hacia cualquier lugar, estás ahí en un bar tomando tu trago con tus amigas y le lees las cartas a todas. Vamos a ver qué le dicen las cartas para el signo de Libra. Ya me dijeron a mi borracho aquí. Libra, esta va a ser una semana de realización y de éxito para ti vas a poder concretar algo bastante importante a nivel laboral, si de repente tenías algún tipo de situación obstaculizada, estancada. La carta del mundo en la cábala es Saturno, porque está relacionada a la letra TAF, por lo tanto, esta carta, a pesar de ser el éxito, tiene como una simbología saturrina por detrás. Entonces, son los logros que se dan luego de muchas luchas y luego de mucho tiempo. O sea que de repente esta semana sale a flote algo bueno y algo que todavía has esperado hace bastante tiempo. De hecho, tienes que tener cuidado a mitad de semana porque pueden surgir algunas personas que no son honestas. Es como que te vas a dar cuenta que alguien que te decía que hacía las cosas que tú demandabas o exigías no las hacía. Vas a tener que esforzarte mucho más. Vas a tener que estar pendiente de la gente que te rodea a nivel laboral. La carta del diablo en el ámbito sentimental puede remitir a una pasión o a una sensación de obsesión que tengas por alguien, sentimientos insanos que salgan desde el fondo de tu corazón, alguien que empiece a obsesionarse por ti, alguien que te desea, pero que a la par no te ama, sino que siente cierta toxicidad. Si está en el camino, alguna relación insana, si identificas quién puede ser este personaje, aléjate inmediatamente. Número de suerte, el 15. Hablemos del siguiente signo del Zodíaco. Regido por Marte, el planeta de la guerra y la acción. Vamos a ver qué le dicen las cartas. Para el signo de Escorpio. Escorpio, semana de mucho trabajo, de bastante esfuerzo. Quieres lograr un éxito. Esta semana definitivamente consigues ese objetivo por el cual tanto has estado luchando. Se habían obstaculizado las cosas. Empiezas la semana con una serie de obstáculos. El 7 de abastos es una persona que sí tiene un horizonte. Ve las cosas claras porque está sobre una montañita y hay como 6 personas o 6 bastos que quieren derribarla, tumbarla abajo. Pero este personaje gana la batalla. Tendrás el valor, la fuerza de energía para seguir adelante y ganar cualquier tipo de pelea. Te marca el haz de oros como un símbolo de éxito ante cualquier situación. Te obstácula la tensión que tengas en la semana. Pero los retrasos económicos posiblemente aún continúen. Sale el 7 de oros, un dinero en espera. Hay que ser paciente, un poco sí con lo financiero. Resuelves lo laboral, gestiones exitosas a pesar del esfuerzo. Pero el dinero tienes que administrarlo bien porque de repente en el transcurso de esta semana demuele la llegada de una plata. Con respecto a la parte sentimental, mensajes de amor. Alguien como que toma iniciativas, te dice lo que siente. Te vas a sensibilizar mucho con esta persona. Es como que ambas partes empiezan a fluir. Tensiones que acaban, inicios que se dan en el ámbito sentimental. No le tengas poca fe a lo afectivo. Pareciera que es como que te da igual. Pero en el fondo esta persona espera mucho de ti. Número de suerte, el 1. Hablemos del siguiente signo del Zodíaco. Atención para Sagitario. Sagitario, mucho trabajo, bastante esfuerzo. Es como que si estuvieras cargando más de la cuenta. Y dice el tarot con el 9 de espadas. Hay una sensación casi ni de poder dormir. Es como que sientes que no puedes con tanto. Y esto tienes que sacarlo de tu mente. Porque de cierta forma como que no estás siendo muy positiva en manejar una agenda laboral pesada. Sí puede ser que sea una semana con muchas cosas en las espaldas. Sí puede ser una semana que te esté faltando tiempo un poco como para que puedas resolverlo todo. Pero no te proyectes en forma negativa y vas a ver cómo todo empieza a resolverse positivamente. Pareciera que estas cartas también hablan de alguna especie de dolor o sensación de pena. Respecto a una situación de traición que tuviste emocionalmente. Alguien no te ha hecho pasar un buen momento. Sigues pensando en esto como si ese dolor hubiera sido ayer. O sea, ya pasó. Es como que ya todo se superó esa persona ni lo piensa. Y tú sigues torturando tu mente pensando que fuiste traicionada. O que alguien te hizo algún daño. Y te bloqueas. Y no quieres aclarar el tema y ni buscar a esa persona para resolver la situación. Entonces, bájale la revolución desde adentro. El 9 de espadas a veces son implosiones y agonías. Calma esa forma de manejar tus emociones que tienes en el presente. Y vas a ver cómo todo empieza a resolverse de una mejor manera. Número de suerte, el 2. Bien, yo sé que tú estás muy pendiente de este bloque de preguntas. Porque vamos a responder un poco tus dudas. Y definitivamente que este bloque no puede hacerse y que sata un poco el problema sin el apoyo de mi queridísima Soraya Regifo. Soraya, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jan. ¿Cómo estás? Perfecto. Genial. Tienes la pregunta de Cristi Anaya. Ella es del signo de Virgo del 9 de septiembre. Dice, ¿conseguiré un buen trabajo pronto? Conseguiré un buen trabajo. ¿Cómo dices? ¿Qué dice? ¿Qué se llama? Cristi Anaya. Ya, Cristi Anaya. Bien, me salió lo del chavo. Cristi Anaya, ¿no? Sí, va a encontrar un buen trabajo pronto. Ojo que la pregunta es bien específica. Pues puede encontrar un trabajo. Pero vamos a hacer un buen trabajo pronto. Cristi Anaya, sacamos el tarot de la rosa sagrada. Cinco cartitas. Y vamos a ver si Cristi Anaya pronto. Yo pienso que pronto son tres meses. Un buen trabajo. Me imagino pues uno mejor del que tienes. Hay que saber que al tarot se le preguntan cosas puntuales, ¿no? Vamos a ver. Sí, sí vas a encontrar un trabajo. No sé si pronto marco un ocho de espadas. Yo creo que ya has estado obstaculizada y cosas que no te están permitiendo avanzar. Aparentemente hay una figura femenina que te puede apoyar en esto. También te marca algún tipo de emprendimiento. No sé si lo tienes en mente. Pero parece que algo tú vas a lograr más adelante. Mira, a ti te marca a nivel profesional el triunfo y el éxito. Marca el tiempo tres porque de hecho puede ser mínimo tres meses o si no el mes de agosto que en adelante las cosas empiezan a fluir para ti. Sí, definitivamente tienes las posibilidades de encontrar un buen trabajo. Lo que no me marca es que económicamente sea tan productivo. Pero sí parece que es un buen trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros... Ah, bueno, ya sabes que puedes comunicarte conmigo. Me estaba olvidando de mi cherry. Al 472-8244. Si deseas una consulta personal, pero si también deseas ingresar un poquito al mundo del tarot de manera más virtual, ingresa ya en sandoval.com. Consultas en línea a un grupo de especialistas en la materia. Te esperan. Mis brujas son buenazas. Siempre me aclaro mis dudas con ellas. Vamos a ver entonces ahora qué le pasa al signo de Saturno. Vemos que dicen las cartas. Este tarot especial para Capricornio. Capricornio, hay un sentido de guerra y de lucha que tendrás en el transcurso de esta semana con una persona que de repente no entiende ideas. Es como que tienes que apaciguar un poco tus ánimos y buscar una forma más diplomática de resolver algún problema que te está preocupando. Puede ser laboral, documentario. De repente, familiares, como hay una injusticia que tú quieres defender, pero la forma de hacerlo, reventando, siendo muy directo, no, no te va a conducir a nada. Una discreción y prudencia, dice el tarot, porque de repente esa persona con la que quieres aclarar algo te va a dar la espalda si es que tú no bajas los ánimos. Todo se resuelve en calma cerrando la semana. Con respecto a la parte afectiva, a la vida sentimental, aparece la carta del emperador. Uno de sus significados es la rigidez y el control. Por lo tanto, es posible que quieras controlar una situación. Capricornio siempre tiene el control. Pero el emperador también tiene que ver con la rigidez, no solamente hacia el mundo exterior, sino que también es una carta que habla de una persona que puede estar más bien como anteponiéndose límites, limitándose a sí misma, es como un militar que quiere tener formas demasiado rigurosas, incluso con sus propias emociones. Entonces, ten cuidado con que seas demasiado rígida, que a veces sí lo eres, y no saques a flote lo que sientas por temor de repente que la otra parte te vea débil. Expresa tus emociones, no te cierres en ideas que pueden ser de repente limitantes en el amor por querer tener el control y por mantener tu orgullo por encima de todo. Número de suerte el cuatro. Barajemos un poquito más y hablemos de un signo que tiene que ver también con Saturno, pero desde el elemento aire, así que de hecho es un signo que relaja un poco más, se distiende de estas tensiones Saturninas. Igual es de Saturno, así que les encanta la ciencia, las comunicaciones, profundizan mucho en todos los conocimientos. Atención para Acuario. Acuario va a ser una semana de mucho trabajo, pero a ti vas a estar esforzándote desde el inicio de semana. Y es un trabajo, dice la Rueda de la Fortuna remunerado. Te cae una plata, te cae un dinero de alguna actividad que en el transcurso de esta semana estarás realizando. Esto dice el Caballero de Bastos, te pone pilas. También es posible que planifiques un viaje o tengas desplazamientos importantes en el transcurso de la semana, pero todo rentabiliza. Hay cosas que empiezan a girarse, hay estancamiento, este estancamiento termina, todo empieza a tener un fluir positivo para ti. Pero ¿qué pasa en la parte afectiva? Es como que si de repente estuvieras enfriando una situación o enfriándote, entonces tienes que trabajar más sobre tus emociones. Por ahí que hay alguien que de repente tú dices, bueno, mejor no le doy importancia, no me importa, total, estoy bien así. Pero a veces no se manejan de esa forma las emociones. Calcula muy bien tus afectos, piensa bien cómo tú estás actuando en el amor y trata de cambiar si es que de repente hay algo por hacerlo. Número de suerte el 10. Barajemos un poquito más. Ya estamos terminando. Entramos a un signo que está recontra cargadito porque hay un montón de planetas en Pisces. Así que Pisces está pues con todas las emociones, pero es un licuado. El signo de Pisces ahorita con tanta presencia planetaria están haciendo una fiesta a los planetas en ese signo. Vamos a ver qué le dicen las cartas al signo de Pisces. Ahorita me salen todas las cartas. Pisces, esta va a ser una semana donde vas a poder manejar con mucho éxito una situación importante. Salen personas de poder, posiblemente de relaciones con gente que tienen la posibilidad de ayudarte. Por lo menos una de ellas te conduce a algún éxito importante. Esta semana se concreta algo que estabas esperando y posiblemente retomes contacto con gente con la que habías trabajado en el pasado y de estas personas recibas algún tipo de oferta. Con respecto a la parte sentimental, reconciliación no solamente en el amor. Parece que en la familia te arreglas con una persona que es importante para ti. Momentos de paz y de armonía, dice el tarot. Número de suerte, el 5. Bueno, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 4728244. Si deseas que yo te lea el tarot, sepas un poquito de tu carta astral que viene para ti. Si deseas, los mimitos. En este momento, con un especialista en las cartas, ingresa ya en sanaval.com, consultas en línea. Somos un grupito de personas especialistas en el tarot muy obsesos con estos temas que esperan por ti. Bueno, que tengas una excelentísima semana. Me encantó saber de ti, leerte las cartas, estar aquí compartiendo este bloque tan bonito que tenemos todos los lunes y que te vaya súper bien. Toma, por favor, tu desayuno, que ahorita yo con soraya también nos embalamos a empujarnos, salvo que nos morimos de hambre. Hasta el próximo lunes. Chao.